Quiero agradecerle a todos mis compañeros, a todos los colegas que vinieron hoy a acompañarnos en este proyecto, que bueno, ante todo va a ser un sindicato de enfermeros para enfermeros. Es un sueño cumplido el día de hoy, porque esto lo estábamos buscando hace un montón de tiempo, tuvimos muchas reuniones, fuimos a Buenos Aires, a Subdecentral, que nos recibieron re bien, armamos todos, les contamos estas ganas de tener este sindicato para defender nuestros derechos acá en Salto, que es cosa que en la zona tampoco hay ningún otro. O sea que es el primero de la zona. Sí, es el primero de la zona. Así que bueno, estamos re contentos y bueno, esto nos va a dar a defender nuestros derechos, a poder trabajar, a unirnos más, que es lo que queremos, no solamente la gente del hospital, es para la parte privada, para las salitas, para el personal que trabaja en forma ambulatoria. Bueno, los invitamos a que suenan todos. Esto va a ser en conjunto, tenemos que unirnos más para poder recibir varios beneficios. ¿No nombraste a la clínica? Sí, privado. Ah, bueno. No, yo decía aquellos que prestan servicio de enfermería privada en algunos casos. Sí, también están todos invitados a venir a charlar con nosotros, a asesorarse, qué es lo que tenemos, los esperamos a todos. Pero bueno, y esta jornada de hoy agradecido a Subde Central, que es en aspectos legales. Nosotros ya la habíamos hecho cuando fuimos un par de compañeros, pero bueno, queríamos que todos los de Salto estuvieran en esta charla, que es muy importante. Y bueno, y agradecerle a todos. Supongo que de aquí quedará conformada la comisión directiva local o ya está. Ya tenemos a la comisión acá, que bueno, está Diego, que es de la guardia, toda gente del hospital. Diego, que está de la guardia, Soledad, que está en terapia. Bueno, hay otra compañera que también está en consultorios y en terapia, que recién se acaba de ir, porque está embarazada. Cecilia y yo, que estamos en internación. Angélica en pediatría. ¿Y quién nos falta? Mirta, que está en vacunación. Y bueno, somos siete los de la comisión. Y tenemos a Oscar, que es nuestro secretario acá, que él nos va a ayudar con todo el tema de papeleríos, que nosotros no podemos estar en la mañana, porque él va a estar acá trabajando con nosotros en conjunto. Y bueno, y después, otra cosita que quería agradecer, es a Jorge, que nos ayudó un montón acá, nos dio un espacio. Jorge Anobile. Sí, el de sindicato acá. No teníamos espacio físico. Y bueno, dice, métanle para adelante, yo le cedo un lugar, así que nos dio un espacio. Nos ayudó un montón, porque el tema de viajes para ir a Súbete Central necesitábamos un auto. Bueno, colaboró un montón, así que la verdad agradecida.